Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este día se llevó a cabo durante prácticamente que entre la mañana y la tarde la audiencia con videoconferencias. Todos los testigos que en el caso tan sonado y tan esperado por este juicio rindieron su declaración, lo hicieron desde San Joaquín de Flores. Entre médicos forenses y peritos brindaron detalles que culpan todavía aún más a Gerardo Ríos Mayrena como el responsable de haberle dado muerte a estos cinco estudiantes universitarios. Así transcurrió este segundo día de debate. La forma en como se realizó el retrato hablado de Gerardo Ríos Mayrena quedó claro para los jueces, así lo explicó una de las peritos en el juicio. Bien, como punto número uno, las imágenes comparadas guardan volumetrías similares y proporcionalmente coinciden en las facciones del rostro. La piel según se interpreta en el retrato es de color más claro que en relación a las fotografías. Podemos ahí tal vez valorar la luz en donde la persona o la víctima ve al sospechoso y las luces en donde son tomadas las otras fotografías pueden alterar la interpretación del tono de la piel. Cada detalle de la gráfica fue brindado por la menor que sobrevivió. La participación del perro Aquiles de la unidad canina del OIJ fue clave también para encontrar pruebas y evidencias dentro de la casa del sospechoso. Hubieron varias indicaciones del can. Me recuerdo claramente en un cuchillo que estaba dentro de un mueble en la cocina. Me recuerdo que en el cuarto del sospechoso en una pantaloneta, en un par de tenis que estaban debajo de la cama. Y creo que ahí en esa casa solo esas indicaciones. Y en la otra vivienda... Sí, en la segunda casa. Sí, perdón. En la segunda casa, en un cuarto, en un cuarto en el piso. Y me parece que ubicamos sangre visible también en una pared del baño. En su descripción, la menor que sobrevivió puntualizó un cuchillo de aproximadamente 22 centímetros. La psiquiatra determinó que el adolescente contó todo con las facultades completas. En videoconferencia se desarrolló el segundo día de juicio. Se han incorporado los dictámenes que usted emitió. Por lo tanto, a la hora de emitir su declaración, puede hacer uso de los mismos, al igual que cualquier otro documento en el que usted se haya basado para emitir su peritaje. Esto sin necesidad de pedirle permiso al tribunal. A la hora de declarar, únicamente le voy a pedir que se acerque al micrófono para poder escucharle bien. ¿Qué hizo Gerardo Ríos? Escuchar atento lo que decían los entrevistados. Ver al suelo y en pocas ocasiones hablarle a su abogado. La psiquiatra que atendió a la menor sobreviviente explicó detalles que resultaron de aquella primera entrevista. Con ella, el 25 de enero en el hospital de Liberia. Esto sucede después de que ella se quedara a la abogada. Por lo tanto, tuvo que haber pasado un tiempo después de las 10 de la noche. Punto 2. Desde el primer momento, ingresa un único sujeto a la habitación. Lo hace controlando a los residentes del cuarto. Apoyándose en un arma blanca y en su conducta que es percibida como amenazante, pero sobre todo autoritario. Basado en el testimonio que hace la sobreviviente, solo ingresa un sujeto a la habitación. Pero este sujeto mantiene un detector muy amenazante que hace que todas las personas obedezcan sus órdenes. Además, no solo en la actitud, sino que además los amenazan con un arma blanca. El crimen de cada una de las víctimas fue la solución en el momento. Fueron heridas contundentes y no para torturar. El que recibió más cortadas fue Joseph. Con respecto a la autopsia de Joseph, encontramos que habían seis heridas cortantes a nivel del cuello. Tres en la cara ante la lateral izquierda, superpuestas. De estas tres, que en el dictamen de hecho vienen numeradas uno, dos y tres. La primera, la número uno, las tres producen la asoración de piel, de músculos, de tejidos blandos. Y la número uno, la cera, la arteria carombia izquierda. Una forma de muerte similar fue para la novia de Joseph, Estefania Hernández. En la autopsia realizada, Estefania Hernández García, se localizaron tres heridas cortantes que están localizadas. Y procedo a describirlas en el mismo orden que están en el dictamen. La número uno, en la cara ante la lateral derecha del cuello. Que esta, como hablamos en la autopsia anterior, está superpuesta con la número dos. O sea, son dos heridas, una sobre la otra. Esta número uno, la cera, la arteria carótica derecha en el cuello de la fallecida. En el juicio se determinó que el mismo sospechoso cortó parte de las cobijas y de las sábanas para amarrar a sus víctimas. Otra de ellas fue Ariel Vargas Condega. Lo que se encontró primero fueron cuatro heridas consopostantes. Esa a nivel de cuello y una a nivel de tórax. ¿Verdad? ¿Le hago como un resumen de ellas? Sobre todo, bueno, en las que están a nivel de cuello, explicarnos las mismas. La primera, ¿verdad?, que se colocó, ¿verdad?, en el examen como número uno, por la importancia y por la magnitud de las lesiones que se tuvo. ¿Verdad? Esta la ubicamos en la cara anterior izquierda del cuello, más o menos a esta área del centro. Eso medía el cuello, medía 3.3 centímetros de longitud, por lo que vemos la herida anterior, y profundizaba aproximadamente 8 centímetros. Los peritos valoraron el cuchillo que le decomisaron a Ríos en su casa. Con él, se pudieron cometer los crímenes, pero no lograron comprobar que era exactamente ese cuchillo. Por ejemplo, cuando hablan del cuchillo, dicen que puede ser ese cuchillo, pero pueden ser otros más. Y ahí está claro que hay una duda más que razonable. Con relación a la psiquiatra, lo que ella nos dice, dijo que son tesis, teorías que ellos tienen, cómo pudo haber sido, cómo se pueden haber dado más bien los hechos, pero tampoco, que eso es una probabilidad, como muchas probabilidades pueden haber. Pienso que yo, que los testimonios que se han recibido hoy, favorecen mucho a mi defendido. Porque no tenían pruebas suficientes para determinarlo. Para este próximo miércoles, continuarán las declaraciones de los investigadores del caso, y se cree que también de las personas que llegaron de primeros al apartamento.